surfistas de los cinco continentes ya están en el país para participar en el mundial de surf que va a comenzar justamente mañana, en el que cabe destacar que el 47% de los deportistas son mujeres. El periodista Ernesto Cornejo nos cuenta los pormenores de este evento. A partir de este fin de semana, El Salvador reunirá a los mejores surfistas del mundo durante la realización de Surf City El Salvador, en la que otorga 12 cupos directos para los Juegos Olímpicos de Tokio, de acuerdo a la titular de turismo, se ha desarrollado una logística integral que contempla la implementación de inicio a fin de las medidas de bioseguridad para evitar un contagio de COVID-19. Hoy estamos realizando segunda jornada de tamizaje, recordemos que no todos los teníamos aquí en el país, ahora venía ya una buena parte de las delegaciones y estamos esperando también que al final de este día, ya por la noche, ya tenemos al 100% de los atletas. He tenido esta experiencia en el pasado con el mundial de stand-up paddle, en el 2019, ya sabemos que hay un equipo aquí que está organizado, preparado, apasionado, y entonces las impresiones son basadas sobre experiencia. Lo que más se destaca es el crecimiento económico que tendrán los empresarios, pues de acuerdo a las proyecciones se espera superar a las de Semana Santa de este año. Están en su capacidad máxima, que eso es bueno para ellos, porque están teniendo una capacidad máxima no solo sábado y domingo, que generalmente cuando vas a un hotel o vas a un restaurante, sino que está su capacidad máxima de lunes a domingo en toda esta época, y no solo para este evento del sur, sino que han venido muchos que vienen desde enero, febrero, porque han venido a entrenar la ola. Entonces esto, por eso es que nosotros estamos haciendo un cálculo también superior a lo que tuvimos en la Semana Santa, porque han venido más tiempo, se han quedado más y además de eso han tenido mayor consumo. El lugar también contará con un fuerte dispositivo de seguridad. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.